A través de esta capacitación, los convenios que acabamos de firmar, el equipamiento que acabamos de recibir, nos permite dar un paso adelante en estos delitos tan complejos y actuales, donde a veces el crimen va más rápido que el Estado en esta materia. Y bueno, agradecer al Ministro de Seguridad de la Nación, que ha venido a cerrar la jornada, la verdad que ha sido muy fructífera, esta actividad y otras actividades que vamos a tener durante el día. Desde ayer nos está acompañando el Ministro, para nosotros es una inmensa alegría tenerlo aquí al doctor Aníbal Fernández, no es la primera vez que viene, por supuesto, pero estamos muy contentos que él y su equipo estén trabajando y agradecemos por supuesto al Presidente de la Nación, porque el federalismo hay que consolidarlo e impulsarlo a través de acciones concretas que redunden en beneficio de nuestra ciudadanía para tener un país más justo, más equitativo, sobre todo aquí en provincias como la nuestra y en nuestra región, romper asimetrías. Y esto nos pone a la altura ya de muchas provincias y de herramientas que está usando las fuerzas de seguridad nacional y esa capacitación necesaria para poder ponernos a la altura y combatir el crimen organizado que en esta materia, en ciberseguridad, ciberdelitos, nosotros todavía tenemos un largo camino por recorrer, pero estamos avanzando. Así que creo que hoy ha sido un día importante en el cierre de estas jornadas que haya estado nada más y nada menos que el Ministro de Seguridad de la Nación. Comerador, ¿en qué consisten los convenios que han firmado con el Ministro? Vamos a explicar aquí mejor el Ministro porque es quien ha tenido la posibilidad, perdón, de hecho, la grandeza junto con las decisiones que está llevando adelante y nosotros vamos a seguir y vamos a trabajar de esta manera con lo que nos ofrece hoy el Ministerio y la Nación toda, ¿no? El trabajo, los convenios tienen que ver dos vetas bien claras. Una es la de mantener el perfeccionamiento constante. Si usted sale de acá y tuviera dinero en el bolsillo, se va a un negocio y se compra la mejor computadora que usted encuentre y se la entregan en unos días por razones técnicas y qué sé yo, van y se la instalan en su casa y cuando se la terminan de instalar ya es obsoleta. Quiere decir que nosotros vamos a luchar contra algo que no tiene fin. Lo han dicho quienes saben un poquito más que yo de esas cosas y han preparado y desarrollado toda una estrategia para que estemos nosotros atentos a esa situación. Nos quedan dos opciones, o somos muy tontos y miramos para el costado y dejamos que nos invadan nuestras bases de datos de cualquier lugar, porque acá han atacado bancos, han atacado organismos nacionales e internacionales. Si nosotros no estamos atentos y preparados para esa situación, va a ser imposible poder cumplir con eso. Entonces los convenios tienden a hacer eso. Como en el caso de Santiago del Estero, que es una de las cinco provincias que ya tenían áreas específicas, ayudarlos, fortalecerlos, acercarles información, estar atentos, asistiéndolos de la mejor manera para poder cumplir con ese objetivo que estamos persiguiendo. Gracias.